Bueno, sí, como comentó Juan Carlos, vamos a ahondar un poco más en la reparación del daño, que son esta serie de medidas, tanto de rehabilitación, compensación, satisfacción, que toda víctima de violación de derechos humanos o por la comisión de un delito tiene. Bien, estas se pueden solicitar directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite. Esto está establecido en ciertas normas, como son el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 20 constitucional, del cual platicamos la sesión pasada, que es de derechos de las víctimas, y el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, del cual ahorita también vamos a hablar un poco más. Las medidas de reparación integral están establecidas en la Ley General y son, como ya mencionamos, tienen diferentes áreas. Una de ellas son las medidas de restitución, que es el restablecimiento de la libertad, el restablecimiento de los derechos jurídicos, de la identidad a la vida y unidad familiar, y a la ciudadanía y derechos civiles y políticos. Las medidas de rehabilitación, que también son de las cuales hablamos un poco en la sesión pasada, que son la atención médica, la asesoría jurídica, servicios sociales especializados, también a la reintegración a la vida, y los programas de capacitación laboral y programas de educación, también enfocados a la reintegración. Y también las medidas de compensación, de las cuales también vamos a ahondar un poquito más aquí adelante, que son la reparación del daño moral y material, el resarcimiento de los prejuicios ocasionados por lucro cesante, que esto sería tomar en cuenta, por ejemplo, cuánto ganaría, por ejemplo, una persona desaparecida si hubiera continuado trabajando, ¿no? Se calcula de, bueno, las autoridades tienen una forma de calcular de esa manera, los daños patrimoniales y los gastos y costas de un asesor jurídico, los pagos de tratamientos médicos y reembolsos de traslado, todo eso se contempla en las medidas de compensación. Bueno, ahora vamos a hacer una distinción muy importante sobre las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de violaciones por un delito. Bien. Gracias, Evelyn. Ve un poco atrás en la transparencia anterior, por favor, para precisar esta parte que estabas mencionando. Es importante señalar que en una reparación integral del daño, la ley general de víctimas y las sentencias de la Corte Interamericana, vamos siempre a utilizar la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana, algunos casos como el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, el caso Digno Ochoa y Plácido, el caso Campo Algodonero, les podemos poner las referencias allí, si ustedes quieren, de las sentencias de la Corte Interamericana, no para que las lean completas, pero para que sí las tengan como referencia. Siempre que se plantea la reparación integral, se habla de la ley general de víctimas y también se habla de la jurisprudencia de los casos de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todas las autoridades conforme lo ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de poder reivindicar esas sentencias a efecto de que las autoridades las incorporen en sus resoluciones o decisiones y las víctimas las podemos presentar, o los abogados que representamos a las víctimas solicitamos que se incorporen este tipo de medidas que ha señalado la Corte Interamericana. Las medidas de restitución, rehabilitación y en concreto compensación, ya Evelyn habló del daño moral. ¿Qué es el daño moral? Bueno, es aquella circunstancia que impacta directamente en la psiquis, en el dolor, en el sufrimiento que causa la violación a los derechos humanos. Y es allí importante señalar que no hay que probar el daño moral. Dice la Corte y dice la Ley de Víctimas que no se debe probar el daño moral. El daño moral se presume. Entonces, en muchos casos se debe exigir que se reconozca el dolor, porque así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo ha señalado la Corte Interamericana en el sentido de establecer claramente que el daño moral se debe reconocer. No se le puede preguntar a un familiar si sufrió por la pérdida de su ser querido. Eso es lo que establece la Corte Interamericana y hay una serie de daños patrimoniales, los pagos de tratamientos médicos y lo que se llama el lucro cesante y el daño emergente. Lo que señalaba el daño emergente como todo aquello que se deja de percibir por ocasión de la violación a los derechos humanos. Eso es lo que se repara de manera integral. Ahora bien, la siguiente, por favor. Bueno, hemos señalado que existen dos categorías que pueden ser analizadas de manera... En un solo caso se pueden dar violaciones a derechos humanos o violaciones a conductas delictivas. Es decir, en todos los casos que hay una violación de derechos humanos hay un delito. Lo que sucede es que algunos casos no pueden ser sustentados por o como violaciones a los derechos humanos. Y esto es interesante señalarlo. Hay víctimas de violaciones a derechos humanos que por diferentes circunstancias no han logrado tener una decisión que reconozca la violación a los derechos humanos o que reconozca esa afectación directa como víctimas de violaciones a los derechos humanos. La ley señala que para aprobar la condición de víctima de violación a derechos humanos no solamente es el registro de víctimas. Y aquí quiero hacer una precisión porque muchas personas familiares consideran que el estar en el registro les otorga ya el derecho a la reparación. No, son dos cosas diferentes. Una cosa es ingresar al registro. Es decir, es como si ingresas al sistema y tienes una serie de derechos que ya los mencionamos son las medidas de atención inmediata. Y otra cosa es dar el paso para obtener la reparación. Para obtener la reparación se requieren una serie de requisitos que están planteados en la ley. Para que una víctima sea reconocida o un grupo de víctimas o una familia sea reconocida como una víctima de violación a derechos humanos debe tener o una decisión de amparo de un juez, de un juzgado en el que se establezca que hay una situación, un amparo por ejemplo recientemente la Suprema Corte de Justicia estableció un amparo de tres personas desaparecidas en Oaxaca por el ejército mexicano la sentencia del mundo, no recuerdo el nombre ahorita pero es una decisión muy reciente que quizás podríamos buscar también en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde en el caso de desaparición la Suprema Corte ordena reparar el daño porque establece que efectivamente el Estado es responsable de la desaparición y esto es en un procedimiento de amparo, un amparo judicial que ordena la reparación del daño. Sobre eso hay varios casos de jurisprudencia y quizás este caso nos puede servir. Un juez de la República ordena hacerlo, ordena que se repare el daño en un procedimiento determinado en la que se ordena la reparación del daño. También un órgano jurisdiccional internacional, por ejemplo, que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana o se puede ordenar en algunos casos solicitar que se repare el daño a partir de la decisión que toma el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada, los órganos de Naciones Unidas que han sido reconocidos por el Estado mexicano y tercero, un organismo público, la CNDH o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una resolución que condena por violación de derechos humanos pero no se cumple o no se quiere cumplir por el Estado o no hay fondo en el Fondo de Víctimas Estatal, se tiene que hacer un procedimiento para que sea traído a nivel federal. Esas son las categorías que están planteadas allí. Y se reconoce que la persona sufrió desaparición forzada, sufrió tortura, sufrió alguna circunstancia que pueda ser determinada como una violación a derechos humanos que debe ser probada o que debe ser sustentada mediante cualquiera de estas formas de decisión judicial. La siguiente, por favor. Eso no significa, entonces, que no se pueda compensar a las víctimas de los delitos. Es decir, aquí hay entonces otra condición y es que puede ser que estemos frente a un caso de violación a derechos humanos, una desaparición forzada, pero no hayamos logrado por alguna circunstancia tener una decisión internacional o tener una recomendación de un organismo público como una CNDH. Entonces, procede la compensación, llamémoslo así, la reparación del daño de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley General de Víctimas. Son víctimas de delito y es que esa situación establece un pago subsidiario. Pago subsidiario es un pago, es decir, el Estado asume la reparación del daño siempre y cuando se den estas condiciones. Si es que uno, el MP establezca que no hay posibilidad de continuar avanzando en la investigación. El MP tiene, el Ministerio Público tiene que otorgar una constancia en el que o el culpable o el responsable está muerto o definitivamente se sometió a un criterio de oportunidad o se sustraba a la justicia. Es una constancia que emite el Ministerio Público o un juez establece que se condenó a una persona, pero la persona responsable no tiene recursos con que pagar o hizo todo lo necesario para que su patrimonio no fuese tenido en cuenta. Entonces, la comisión ejecutiva estatal o federal asume subsidiariamente el pago de la compensación, el pago de esa reparación y tiene un tope que está establecido en la ley. No sé si la siguiente. Ese tope está, no, no está ahí el tope, pero está en la ley. Ahorita busco el tope, pero está claramente establecido en la ley que son, está establecido. A ver, ahora les digo exactamente cuándo se toque, ¿no? Ah, aquí está. El monto de la compensación subsidiaria está en el artículo 67. No está planteado ahí en la presentación, pero lo leo. El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar el Estado en el ámbito federal o local será de hasta 500 unidades de medida de actualización mensuales. Entonces, hay que calcular, buscar en internet ahorita, en cuánto está una unidad de medida de actualización, que es una manera de calcular que usa el Estado para que ha de ser proporcional a la gravedad del daño y no podrá implicar el enriquecimiento de la víctima. Entonces, ahí estamos en ese supuesto y el artículo nos dice que se compensará de acuerdo hasta 500 unidades de medidas de actualización mensual, que es el monto máximo por víctima que está establecido en la compensación subsidiaria para víctima de delitos en materia penal. Estamos hablando de delitos graves como los que ustedes conocen, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, secuestro, privación legal de la libertad, tortura, violencia de género, feminicidio, ¿no? Muy bien. Pues creo que eso era lo que nos hacía falta, Evelyn. ¿Hay algo más allí? Pues igual las medidas de satisfacción y de no repetición, de las cuales ya habíamos igual hablado un poquito, y también hablar del modelo integral de atención a víctimas. Adelante, por favor, sí. Sí, bueno, el modelo integral de atención a víctimas también se los podemos poner, es como un manual, un librito que justamente es el conjunto de procedimientos, acciones y principales para la atención, asistencia y protección y reparación integral a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos. En este modelo se hacen las precisiones justamente para las reparaciones integrales, pero también se hacen las precisiones para la inscripción al RENAVI, la CEA, las medidas de atención inmediata. Entonces, eso también se los vamos a compartir en la página del curso para que lo tengan presente. Esto es un poco igual lo que ya comentamos, que, bueno, según este modelo de reparación integral, las personas inscritas al RENAVI, que son las personas que pueden acceder a la reparación integral con los requisitos que ya les mencionamos, y se accede a la reparación integral justamente a través de un plan de reparación integral que debe contener estos puntos, que son el reconocimiento de la existencia y la gravedad del hecho, la identificación de las necesidades de la víctima y de las víctimas, que aquí también es muy importante mencionar que se pueden hacer planes de reparación integral no solo a víctimas individuales, sino que también puede ser una reparación integral colectiva. Las medidas de reparación integral otorgadas y los plazos y modalidades de cumplimiento. Ya nada más para cerrar, estos son algunos esquemas que están planteados en este mismo manual. Y esto también es muy importante, las características de la reparación integral deben ser integrales, obviamente, ya que debe abordar todas las dimensiones del daño producido, no puede solo repararse lo material, tiene que contemplar el tema psicosocial, etcétera. La oportuna se debe cumplir en plazos razonables en cuanto se establezcan las medidas de reparación, no debe tardar, no sé, dos años en que se les otorguen. Debe ser plena ya que debe ir enfocada a la reconstrucción del proyecto de vida sin limitarse justamente solo a los bienes materiales. Debe ser diferencial y especializada. Se debe justamente ajustar a las necesidades y contexto particular de la víctima y debe ser transformadora para poder modificar la situación estructural que produjo, las condiciones para el hecho victimizante y debe ser efectiva porque obviamente debe buscar un beneficio para las víctimas tanto directas como indirectas y que se busque justamente las garantías de no repetición. Y pues creo que eso sería todo para cerrar el tema de derechos de las víctimas. Bueno, esto justamente está en un esquema de todo lo que debe integrar la reparación integral que es todo lo que les hemos comentado. Y sería todo, no sé si tienen dudas de este tema para también ya darle la voz a Isabel. Las preguntas por correo electrónico o seguimos nuevamente. Si ustedes consideran que hay que profundizar un tema en el transcurso del curso, con todo gusto lo hacemos. Entonces les agradezco mucho. Le doy la palabra a la maestra Isabel Suárez, quien es abogada de ideas y nos va a dar la parte de su intervención. Adelante, Isabel. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. El tema que voy a exponer el día de hoy es en cuanto a solicitudes al Ministerio Público, cómo podemos hacerlas, cómo podemos formularlas, cómo vamos a redactarlas. Creo que es un tema que pueden surgir muchas dudas, por lo cual yo les pediría dos cuestiones. Para que no se les olviden, pueden ponerlas en el chat. Va a haber como dos sesiones de preguntas para estos espacios, pero si les sube, pueden ponerlas en el chat y yo en ese momento las resuelvo. Y si no, las pueden anotar y esperarse al espacio de preguntas. Tengan un momento, voy a empezar a proyectar. Y me avisan, por favor, si ya están viendo la presentación. Ya, ya está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, yo me presento. Soy Isabel Suárez, abogada litigante especialista en género por parte de IDEAS. Y vamos a ver cómo solicitar ciertas cuestiones ante el Ministerio Público. Antes de comenzar con el formato de cómo se tiene que solicitar un escrito ante un MP, quiero compartirles, porque uno de los temas va a ser cómo solicitarle un plan de búsqueda al Ministerio Público y a la Comisión Estatal de Búsqueda. ¿Qué es lo que tiene que contener un plan de búsqueda? Interpretar los mapas usando... Es la otra diapositiva. Aquí está. Ah, claro. Es que me saltó una diapositiva. Una disculpa. Antes que nada, yo quiero decirles el formato que tenemos que utilizar para poder solicitar cualquier cuestión. Vamos a ver cómo solicitar un plan de búsqueda, vamos a ver cómo solicitar copias, cómo solicitar un plan de investigación y ante una negativa de un Ministerio Público, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es el formato de cualquier tipo de escrito que tiene que tener, ya sea presentarlo ante un Ministerio Público o ante otra autoridad, como por ejemplo es el plan de búsqueda que se estaría solicitando ante el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, supongamos? En este caso, yo lo estoy presentando. Siempre tengo que poner la carpeta de investigación o averiguación previa en la parte de arriba. Si es posible el asunto, por ejemplo, este asunto sería un solicitud de plan de búsqueda, solicitud de plan de investigación, solicitud de copias o algún acto de investigación que a ustedes les gustaría solicitarle directamente al Ministerio Público. Esto, todas estas cuestiones también las pueden hacer mediante su declaración al momento que acuerden al Ministerio Público y lo pueden hacer mediante voz, que seguramente ya han hecho. Pero, ¿cuál es la ventaja de poderlo hacer en físico? Que por ley, conforme al artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad tiene tres días hábiles para contestarles estas solicitudes. En dado caso que no, en esos tres días hábiles no se les haya contestado, no se les haya llevado la respuesta o notificado algún tipo de citatorio para darles la respuesta, pueden solicitar un recurso, que es el que veremos más adelante. Pero por eso es tan importante que se tenga este escrito para nosotros poder tener el acuse de que se presentó y poder decir, mire, autoridad, en este caso va a ser un juez de control, si es carpeta de investigación, yo solicité esto ante un Ministerio Público y no me resolvió. Aclarar también que esto es, esta solicitud de los tres días solo es para Ministerios Públicos. En caso de la solicitud de un plan de búsqueda, se puede solicitar de dos formas, ¿sí? Sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Esta parte de la solicitud al Ministerio Público es adicional a una declaración por una desaparición o es la misma que se hace cuando vas a Fiscalía, por ejemplo? Claro. En una declaración nosotros podemos solicitar ciertos actos, ¿no? Podemos ir a declarar. Tuvimos conocimiento de esto y queremos que se acuda a tal domicilio y se haga una orden de caté. ¿No? Supongamos. Les comentaba que eso se puede hacer, ¿sí? Pero es mejor que se haga de esta forma escrita porque tenemos como el respaldo de en qué fecha nosotros le hicimos el conocimiento al Ministerio Público y cuántos días a partir de ese momento corren, que serían tres días hábiles. Si nosotros los solicitamos el lunes, el jueves ya teníamos que tener respuesta del MP. Sí es más o menos lo mismo, pero yo les estoy recomendando que lo hagan por escrito para poder tener este respaldo. Sí, de acuerdo. Bueno, mencionabas el artículo 59 de qué, perdón? Ciento cincuenta, ciento veintinueve del Código Nacional de Presidimientos Penales. Ah, ciento veintinueve, sí. Ok. Ciento veintinueve. Ahorita en una diapositiva posterior, lo menciono y de hecho lo explico más a fondo, pero ese es el artículo. Ahora, continuando como con el formato, aquí, bueno, ¿a quién va dirigido? ¿No? ¿Quién es la autoridad? El plan de búsqueda podemos solicitarlo tanto a la comisión como al Ministerio Público. Mi calidad, en este caso, bueno, si tienen asesores jurídicos o a su propia voz, sería Isabel Suárez en mi carácter de víctima, personalidad que tengo debidamente acreditada en la carpeta de investigación al rubro citada ante usted con el debido respeto con veredicto e expongo. También cabe aclarar que estos formatos, ustedes los van a poder visualizar y van a poder modificarlos dentro de lo que está, el formato que, los formatos que tienen en las páginas, que Linda me va a ayudar, que de hecho ya están subidos, entonces para que ustedes también puedan usarlos. Y lo único que se modificaría en este caso, pues sería obviamente la fecha, el nombre y su carpeta de investigación y el asunto, ¿no? En caso dado que sea otra, también otra autoridad, Ciudad de México, Querétaro, Sonora, Guerrero, etcétera, ¿no? Pero el fundamento, en este caso, del plan de búsqueda va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es el fundamento del plan de búsqueda? Bueno, por lo que es el fundamento constitucional, es el 20, que tengo entendido que en la clase anterior ustedes ya han podido ver cuáles son los derechos de las víctimas y es una de las lecturas que se dejaron. Entonces, creo que es importante. ¿Por qué? Porque todos los derechos contenidos que ustedes han leído pueden fundamentarlos aquí en los escritos. Entonces, con fundamento en el artículo tal, fracción tal, es mi deseo solicitar copias, es mi deseo tal acto de investigación, es mi deseo. O sea, todos esos derechos los pueden hacer válidos mediante este tipo de escritos o formatos. Y lo único que tienen que hacer es fundamentarlo dependiendo de qué artículo quisieran retomar. ¿Se puede solicitar tanto en la fiscalía? Está preguntando Fabiola, estatal y federal. Sí, puede ser de cualquier, tanto federal como local. Lo único igual es cambiaría esta parte, ¿no? O sea, ¿a quién va dirigido? Agente del Ministerio Público Federal o agente del Ministerio Público Local. Pero estos formatos sirven tanto en el ámbito local como federal. Y también aquí un poco tener cuidado, nada más lo que yo procuré en estos formatos es que todos fueran de la Ley General de Víctimas y la Ley General de Desaparición Forzada. ¿Para qué? Para que aplique tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. En dado caso que haya algún artículo que quisieran citar del código local, pues ya se tendrían que ir al código local. Pero eso sería la única diferencia. Estos formatos son abiertos para usarlos tanto local como federal. Bueno, el fundamento constitucional es el artículo 20C, fracción 2, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el artículo 109, que este artículo 109 contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales todos los derechos de víctimas. Así como ustedes pudieron ver que en la Constitución, en el artículo 20 apartado C, contiene todo el listado de víctimas. Va a ser el mismo formato, solo que un poco más amplio, porque no es la Constitución, es un código en el artículo 109. En este caso es esta fracción, que es de actos de investigación, y tanto la Ley General de Víctimas como la Ley General en materia de desaparición forzada. Ahora, esta debajo del fundamento tiene que llevar la solicitud en concreto. ¿Qué es lo que van a solicitar? Aquí hay dos cuestiones que vamos a solicitar. Un análisis de contexto. Ustedes tienen derecho a que puedan solicitar tanto un análisis de contexto como un plan de búsqueda. Más adelante voy a mencionar quiénes tienen, qué autoridades están facultadas para... Miren, aquí, ya ven, adelante. El análisis de contexto, ¿qué es? Parte de un supuesto de que un hecho no puede entenderse de forma aislada. Y para explicarlo necesitamos valorar los diferentes elementos que rodean su concurrencia. Ayuda no solo a la investigación, sino también a la búsqueda. Una desaparición, por más que tenga un conjunto de particularidades que la hacen única y repetible, siempre se insertan en un contexto mucho más amplio que se repite en otros casos y se relaciona con otros eventos. Estos análisis de contexto tienen unidades especiales que pueden realizarlo tanto una comisión estatal de búsqueda, tanto como una fiscalía especializada. La ley general los obliga a que ambas autoridades tengan estas unidades de análisis de contexto. Esto nos va a servir mucho, ¿por qué? Para las autoridades y para las víctimas también. Para las autoridades porque les va a dar una luz. Este análisis de contexto lo que tiene que hacer es situar geográficamente y temporalmente la desaparición de la persona. Bueno, sucedió el 14 de octubre de 2019 en tal estado. ¿Qué otras cosas estaban sucediendo en esa temporalidad, en ese estado? ¿Hubo otras desapariciones? ¿Cuál es la forma? Porque si vemos justo el contexto, es mucho más fácil allegarnos la verdad. Si vemos el todo, el lugar de un caso en particular, es mucho más fácil. Entonces, por eso ayuda mucho e incluso más en algunas averiguaciones previas de larga data, como estaban mencionando. Sucedió hace 10 años. Muchas veces, a veces por cambios en ministerios públicos o porque inclusive ya no, ya los mismos ministerios públicos no ven luz en investigación. Ayuda mucho esta herramienta. Y ustedes pueden solicitarla justo con este formato. Entonces, aquí en este formato, yo ahora sí que puse dos cuestiones. Uno, el análisis de contexto. Y dos, el plan de búsqueda. Lo que yo les recomiendo, aunque son herramientas completamente diferentes, creo que van de la mano y creo que es muy bueno primero que se haga el análisis de contexto. Porque este nos va a dar luz tanto para un plan de investigación como para un plan de búsqueda. Entonces, una vez teniendo este análisis de contexto, ¿qué es lo que tiene que contener? Pues, un análisis geográfico, un análisis temporal. Esto también, un poquito más adelante lo voy a ver. Ya, igual me estoy adelantando. ¿Qué es lo que? Justo nosotros tenemos una publicación de análisis de contexto en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, que pueden ver igual en la página, pero igual se las podemos compartir por este medio. Dice la Corte Interamericana que en múltiples casos ha señalado a los estados su deber de considerar el contexto y las circunstancias en que ocurrieron los hechos y de conformidad con este establecer líneas de investigación. Ahí está. Esto es lo que tiene que contener un análisis de contexto, ¿no? Líneas de investigación claras para apoyar un plan de investigación, hipótesis pausibles y líneas lógicas pertinentes, así como móvices del hecho, patrones, mouse operandi y estructuras implicadas en los hechos y los responsables del mismo. Entonces, es muy importante el análisis de contexto porque les digo que les da luz a la investigación y da luz a la búsqueda. Entonces, yo les recomiendo que es una herramienta que no sé si, bueno, en el sí. Mi duda es si esta es una herramienta que da muchísima luz en la investigación, ¿por qué no se hace por procedimiento? ¿Por qué tendríamos que pedirla? O sea, si la persona está desaparecida y existe el mecanismo, existe las personas, los MPs, o sea, ¿por qué es algo que alguien tiene que solicitar? Sí, bueno, aquí creo que es por dos razones. La primera, en el deber ser, sí debería de hacerse así. El Ministerio Público lo debería de solicitar de manera ipso facto, ¿no? O sea, por su cuenta. Pero aquí suceden dos cuestiones. La primera es que no en todos los estados hay unidades de análisis de contexto, ¿no? Hay algunos estados que, por ejemplo, solo la fiscalía tiene unidad de análisis, aunque tanto con Comisión Estatal de Búsqueda como fiscalía tienen esta obligación. Hay algunos estados que incluso ni siquiera tienen en ninguna de estas autoridades esta unidad de análisis de contexto. Entonces, ahí pues la labor de la sociedad civil y de ustedes como víctimas es exigir, ¿no? Porque la ley general lo hace exigible, que se crean estas unidades de análisis de contexto, ¿no? Presionar a través de los colectivos o a través de ustedes, ¿no? Que sí se creen, porque es muy importante que existan estas unidades. Y en dado que existan, en alguna de ellas, pues solicitar, ¿no? Sí, en el deber ser ellos deberían de hacerlo por su cuenta, pero como justo estamos viendo en este curso, pues vemos que no sucede, ¿no? ¿Sabemos qué estados son o hay que investigar uno por uno? Creo que así el conteo de quiénes tienen y quiénes no, la mayoría, alguno de ellos dos tiene, creo que son pocos los que no tienen unidades de análisis de contexto. Y creo que también cabe mencionar que estas unidades de contexto, como no tienen una reglamentación clara de qué es un análisis, a veces no son los más correctos, ¿no? Y a veces toca a nosotros exigirles que se hagan de manera adecuada. Eso también es otra cuestión. Como están justo en este proceso de creación, no es tan fácil que hagan un análisis de contexto ya perfecto, ya, ¿no? Apegado a derecho. Bueno, regresando un poco al formato, aquí es la solicitud en este caso es el análisis de contexto. Tienen que llevar una bitácora única de acciones de búsqueda individualizada y por esta se entiende como un sistema informático administrado por la CNB, en este caso siendo federal, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, y alimentado por las comisiones estatales de búsqueda y autoridades ministeriales ejecutoras de la búsqueda individualizada. Aquí lo que yo hice fue fundamentar qué es lo que tiene que tener un plan de búsqueda. Algo muy importante de un plan de búsqueda que ustedes tienen que exigir es, un plan de búsqueda no solamente tiene unas hipótesis. ¿Qué son estas hipótesis? ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, la primera hipótesis puede ser víctima de, en casos, por ejemplo, de mujeres, que yo tengo un caso, pudo haber sido víctima de trata, pudo haber sido víctima de delincuencia organizada, puede que esté en el tal estado porque se llegó a la conclusión tal. Esas hipótesis van a servir para que se generen líneas de investigación. Pero este plan de búsqueda no solo va a tener esta respuesta, análisis de contexto de estas hipótesis, sino una calendarización, que creo que esto les va a subir mucho porque les tienen que tener un calendario de qué búsquedas van a hacer durante este año. En tal fecha vamos a hacer tal búsqueda, tal solicitud, tal inspección y así. O sea, tienen que tener un calendario del 21 de octubre al 18, bueno, después se va a hacer tal otra. ¿Para qué? Para que ellos se comprometan esas fechas. Muchas veces las autoridades se dan leds de largas y entonces esto provoca que la búsqueda se retrase y se retrase y se retrase. Entonces, en este plan de búsqueda ellos tienen que poner la calendarización de qué es lo que van a hacer en cada fecha. Y este obviamente se va a ir modificando porque pues va pasando tiempo o una búsqueda le va a dar más resultados que otra y así se va a ir reformando. Pero tiene que tener al menos un plan, un calendario inicial. ¿Cómo definiciones de qué es un análisis de contexto para que sea como más claro poderlo exigir a las autoridades? Es una herramienta, esta es conforme al protocolo homologado. Esta es una herramienta de estudio y de análisis tanto de las circunstancias como de los factores significativos asociados a la ocurrencia de violaciones de derechos humanos. Su desarrollo y su uso emana del derecho penal internacional como elemento indispensable para aumentar la comprensión de contextos en la que se inscribieron violaciones a derechos, violaciones graves a derechos humanos. Otra definición es una metodología utilizada principalmente en la documentación e investigación realizada en las ciencias sociales que supone eventos que puedan adquirir connotaciones diferentes cuando se estudia de manera aislada o tomando en cuenta el entorno. Y esta, bueno, fue una definición que yo creo que siento que es como la más lógica. Es una herramienta cuyo propósito es esclarecer los hechos que se investigan y permitir dilucidar las posibles violaciones a derechos humanos. Ahora, esto es justo lo que yo les decía, que comentaba, el análisis de contexto es una obligación que no expresa, pero sin embargo surge del deber y creo que ahí es la cuestión que quizá los ministerios públicos, como mencionabas, Irasema, que decías, es que ¿por qué los ministerios públicos no lo hacen? Porque no es una obligación que esté expresa en la ley, pero sí es, se debe a esta investigación con debida diligencia de un delito de violación. ¿Y qué es lo que esto implica? La Suprema Corte de Justicia ha resaltado la importancia fundamental de que todas las autoridades ejerzan la debida diligencia en la investigación. implica no solo la necesidad de que se inicien las averiguaciones para determinar a los sujetos involucrados en su violación, sino que tales procedimientos se lleven a cabo con debida diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, a fin de que puedan construir lo que la doctrina y la jurisprudencia llame investigaciones efectivas. ¿De qué manera podemos dar esta investigación efectiva? A través de un análisis de contexto. Creo que el problema también del Ministerio Público es que el análisis de contexto lo ve como una carga más de trabajo, pero creo que es todo lo opuesto. Creo que de esa manera podemos como decirle, te van a quitar chamba porque va a haber otra persona, otra unidad, que va a leer toda la carpeta de investigación, toda la averiguación previa, y de ahí va a, con nuevos ojos, poder a ti decirte ciertas hipótesis que te pueden servir de líneas de investigación. Incluso aquellas unidades de análisis de contexto que ya están muy bien armadas y que ya tienen mucho tiempo, ellos mismos pueden generar ciertos actos de investigación y decirle al MP, yo creo que te falta esto y esto y esto para poder esclarecer los hechos o para poder que esta línea de investigación quede más clara, o si no, descartarla. Entonces, creo que es ver si esta unidad de análisis de contexto está capacitada y si no exigirlo, qué es lo que tiene que contener para poder esclarecer tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Búsqueda una posible búsqueda. Aquí es lo que les mencionaba, ¿quiénes son las autoridades competentes de un análisis de contexto? Las comisiones locales, aquí está el fundamento de la ley general, que es el artículo 58, fracción segunda. ¿Qué es lo que tienen que incorporar estos elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos para fortalecer las acciones de búsqueda? Y las fiscalías especializadas. Esta también es el artículo 68 y las tres son de la ley general en materia de desaparición y desaparición cometida por particulares. Creo que esto es muy importante porque con estos artículos, digo, esta presentación se les compartirá, pero pueden ir ante la Comisión Estatal de Búsqueda y ante el Ministerio Público y decirles, conforme el artículo tal, ustedes tienen la obligación de tener esta unidad de análisis de contexto. Un poco lo que mencionaba hace un poco, creo que era Miria, que cómo es que solicitaba esta obligación de la creación de unidades de análisis de contexto en aquellos estados que ni la Fiscalía ni la Comisión existan. Es a través de estos artículos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben de contener estos análisis de contextos para la investigación de los delitos más graves en contra de derechos humanos? Uno es una serie de hechos en el marco de los cuales suceden las violaciones concretas de los derechos humanos que se alegan en una época determinada y que va más allá de casos aislados. Esto lo puedo ver muy claro. En el análisis de contexto debe existir una línea del tiempo. Una línea del tiempo al momento de la desaparición, qué sucedió después, en dado caso que haya sábanas de llamadas, con quién habló, o sea, una línea del tiempo de al menos desde el momento de la desaparición o días antes de la desaparición para poder entrar en contexto hasta, no voy a decir que hasta la fecha del día de hoy, pero hasta que se crearon esta apertura de líneas de investigación. A esto se refiere con una serie de hechos. Una situación que implica cuestiones colectivas, masivas o sistemáticas dentro de las que se enmarcan el caso en concreto. Esto podría decir las desapariciones de mujeres, en caso, por ejemplo, que haya sido en un estado que hay una alerta de género. Bueno, aquí ya sabemos que el contexto en que se vive es una violencia generalizada en contra de la mujer y hay, en este caso, que es una alerta por feminicidio, hay tal cantidad de feminicidios. Bueno, ahora vamos a concretarlo a una fecha en específico. ¿Qué sucedió en esa fecha, en ese estado, no? Incluso no han estado en esa alcaldía. Si ese día hubo otras desapariciones, de qué manera fueron, quién estuvo presente, quiénes son los presentes responsables. O sea, empezar a ver casos similares o posibles relación de casos ante otras personas. Incluso ni siquiera en esa fecha. Pueden solicitar, hay análisis de contexto que ya hemos solicitado, que dentro de dos años, ¿no? Para expandir este contexto y ver qué estaba sucediendo en el estado, cuántas mujeres de tal a tal edad y de tal a tal fecha han desaparecido y cuáles han sido las razones. Entonces, esto empieza a abrir el panorama de realmente qué es lo que está sucediendo en el estado, porque sí se tiene que ver primero como una desaparición y un caso en específico, pero a partir de este se tiene que ir a lo general y poder empezar a dilucidar estas dudas que pueden surgir. El tercero son determinados hechos que confrontan una práctica prevaleciente en una época concreta frente a un grupo de personas que comparten un vínculo en común dentro del cual se enmarca el caso concreto. Es justo lo que les decía, ¿no? De poner ahí un grupo dentro de una edad específica, un género específico, un territorio geográfico específico, ¿no? Empezar a ver estos casos similares. Esto ayuda mucho porque en la mayoría de las acercaciones sí hay casos similares, ¿no? Esto lo podemos ver en el caso de los 43, ¿no? O sea, hay casos similares. Digo, este es un contexto diferente, fueron los 43, pero normalmente la delincuencia organizada o servidores públicos en esas fechas estaba con un mismo modus operandi, ¿no? Entonces, a través de otros casos podemos llegar a líneas de investigación en el caso que nosotros tenemos. Aquí es, creo que esta es de las más importantes, qué características, además de lo ya visto, de qué debe de contener, cómo debe de ser. Debe permitir la comprensión de un fenómeno determinado sin aislarlo de otros eventos que ocurren, por lo que es importante que no se visualicen los casos de manera aislada, sino como un conjunto de hechos en un contexto determinado. Posibilita la identificación de estructuras organizadas. Creo que esto también es importante. En un análisis de contexto también se tiene que ver la cuestión histórica. Bueno, en ese momento, ¿qué autoridades, incluso qué partidos estaban? ¿Quién estaba como fiscal? ¿Quién estaba como Ministerio Público? En dado caso que fuera Policía Federal, bueno, ¿quiénes estaban? ¿Qué grupos de la delincuencia organizada había? Incluso si había, no sé, luchas entre grupos de la delincuencia organizada, se tiene que ver también toda esta cuestión para poder llegar al final del análisis. Y esto va a permitir la identificación de patrones de criminalidad que surgen de la acción organizada de un grupo o una estructura criminal. y este análisis de contexto se debe caracterizar por su multidisciplinariedad. Es lo que decía, ¿no? Debe de haber una cuestión antropológica, una cuestión histórica, una cuestión de perspectiva de género, ¿no? O sea, es multidisciplinario. Entonces, por eso es tan importante que estas unidades de análisis de contexto estén no solamente peritos en la materia, sino de muchas ramas, ¿no? Histórica, psicológica, antropológica, ¿no? Por eso se trata de que diversas disciplinas para poder desentrañar estos fenómenos delictuales de la macrocriminalidad. Debe de tener un enfoque diferencial y especializado, como lo exige la ley general en materia de desaparición. ¿Y qué es lo que va a determinar? Al final, en sus conclusiones, porque este es un dictamen que hay un desarrollo, pero tienen que haber unas conclusiones dentro de un análisis de contexto. Las causas y condiciones alrededor de la desaparición de la víctima, ¿no? Las condiciones alrededor de la localización de una víctima, en dado caso que ella se encuentre localizada. La identificación de patrones de criminalidad en la región en la que ocurrió la desaparición. Las características de las víctimas de desaparición en un área y momento específico. Las condiciones geográficas de las zonas en las que se desarrollan los hechos, así como las condiciones históricas, políticas, económicas, sociales y culturales de la población que resiste en el lugar. Las condiciones de riesgo en el lugar de los hechos tanto para las víctimas directas como para las víctimas indirectas. Las medidas de reparación de víctima y familiares de víctimas de desaparición, víctimas directas o víctimas indirectas. Y asociar casos en espectro en común. Todo esto es lo que tiene que contener, bueno, estas tres diapositivas que les he compartido, es lo que tiene que contener un análisis de contexto. Pero creo que esta es la principal, porque en dado caso de no contener alguna de estas, porque más allá de que lo realicen, ustedes pueden exigir, sí lo realizaron, pero faltaron las causas y condiciones. Pero faltó una línea del tiempo para clarificar qué es lo que sucedió. Pero faltó que vincularan casos. Pero entonces aquí, de esta manera ustedes que pueden exigir tanto a una comisión estatal de búsqueda como a la fiscalía, en dado caso que sea la unidad de la fiscalía. Ahora, este es el segundo. Ya vimos que es un análisis de contexto, pero ahora, ¿qué es un plan de investigación? El plan de investigación, y ahorita vamos a ver qué es un plan de investigación. El plan de investigación según el protocolo homologado debe entenderse como una herramienta de planeación, coordinación, dirección y control de la investigación. Con el propósito de orientar las acciones de investigación encaminadas a reunir los indicios y datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos que son del conocimiento de la o el ministerio público. A acreditar los elementos de un hecho que la ley señale como delito y comprobar que existe la probabilidad de que una persona cometió o participó en su comisión. Aquí hay una gran diferencia entre un plan de investigación y un plan de búsqueda. Y lo primero es que para un plan de investigación hay un protocolo específico que literal señala qué es lo que tiene que contener un plan de investigación. Para un plan de búsqueda está más somero. Se habla de cuáles son las búsquedas que creo que es un tema que ya han tocado pero qué es lo que tiene que contener un plan de búsqueda como tal. No hay un formato o no hay una guía para las comisiones de búsqueda de qué es lo que debe de contener a diferencia de un plan de investigación. Esto para ustedes les hace mucho más sencillo exigir un plan de investigación porque hay un todo protocolo toda una herramienta dirigida exclusivamente a cómo hacer un plan de investigación y qué es lo que debe de contener. Entonces esto vincula directamente al Ministerio Público hacerlo conforme se establece. No hay una cuestión que no está explícito. No, está dentro de un protocolo que es el protocolo homologado para la investigación. Y esto es lo que debe de contener. Una síntesis de los hechos a partir de que se presentó la denuncia y demás entrevistas y pruebas recabadas. Todo esto tiene que contener. Si alguna de estas cuestiones no contiene, ustedes pueden hacerlo exigible en Ministerio Público. Una identificación de los actores involucrados en el hecho, los antecedentes, qué sucedió antes de la desaparición. Y por eso es que yo les digo que el análisis de contexto va un poco de la mano, que sirve mucho para poder hacer un plan de investigación. Ahora, cabe aclarar que si no hay análisis de contexto, pueden hacer exigible el plan de investigación. O sea, no tiene que haber primero un análisis de contexto para que ellos sean un plan de investigación. Pero creo que es una herramienta que les puede servir que soliciten al Ministerio Público que hagan previo el análisis de contexto para que la chamba al momento de hacer un plan de investigación sea mucho más sencilla porque ya tiene una herramienta muy grande para poder fundarlo y para poder tener mucha más claridad en todo este contenido. Una formulación de hipótesis principal y secundarias. ¿A qué se refiere esto de principal y secundarias? La principal sería una hipótesis muy abierta, fue víctima de trata. Bueno, pero ¿por qué fue víctima de trata? ¿Cómo llegaste a esa hipótesis? Y las hipótesis secundarias serían a partir de este presente responsable, se puede suponer que fue víctima de tratas y él fue quien la llevó o en su dado caso la privó de su libertad para poder llevarla. Supongamos, todos estos son casos como muy hipotéticos, pero para que tengan más claridad de cuál es la hipótesis principal y cuál es la hipótesis secundaria. Una definición de objetivos. A partir de estas hipótesis planteadas, deben señalar cuáles son los objetivos para comprobarlas. Bueno, sí, yo ya tengo estas hipótesis, que estas hipótesis serían como líneas de investigación de qué fue lo que sucedió, pero qué voy a hacer para poder comprobarlas o qué voy a hacer para poder fundarlas y motivarlas y tener un presunto responsable y una orden de aprehensión en su contra. No es solamente qué es lo posible que haya sucedido, sino cómo voy a empezar a investigarlas para que se quede en una sola línea de investigación. Estas hipótesis pueden ser de cinco o de diez, pero normalmente son como entre tres o cuatro hipótesis que mencionan en un plan de investigación y de esas va a surgir el qué voy a hacer y qué actos de investigación voy a hacer para poder comprobarlas. También, aquí está la cuestión, tiene que tener tanto el plan de búsqueda como les mencionaba, que les decía que tienen que tener una calendarización, el plan de investigación también tiene que tenerlo, ¿no? Voy a llevar a cabo tal diligencia en tal fecha y si hay una respuesta en tal fecha de sí o si no, voy a hacer esto y esto, ¿no? O sea, como ya tener planteado esta ramificación, ¿no? De posibilidades de si sale esto, hago esto y si sale aquello, hago tal cuestión, ¿no? Perdón, es que estaba leyendo en el chat, en mi caso, como en la laboratía tengo las capturas de cuenta de mis amigos de Indonesia que siempre sintieron importancia de lo que estaba y no pueden hacer nada. Fabiola, si quieres, lo comentamos más adelante a cómo solicito que se le investigue o que vengan los investigadores a la Ciudad de México. Pues en ese caso, tendrías que, si no has presentado una denuncia, tendrías que presentar una denuncia. Lo que yo diría es que presentas una denuncia ante una fiscalía especializada en materia de desaparición y también mencionar que este plan de investigación se puede solicitar en cualquier momento. Si ya han pasado 10 años desde la desaparición y no existe plan de investigación, se puede hacer exigible. Si han pasado dos meses desde la desaparición y no tienen plan de investigación, también se puede hacer exigible, ¿no? Pero esto teniendo ya una carpeta abierta. Una segunda cuestión que debe contener son mesas de trabajo durante el desarrollo de las mesas de trabajo con las víctimas. Indirectas son indispensables y se deben llevar a cabo minutas de esas mesas de trabajo. Porque algo que mencionaban hace un momento, bueno, sí se tiene o se cree que se tiene porque nunca me lo han enseñado, ¿no? Un plan de búsqueda. Pero como nunca me lo han enseñado a mí como víctima, pues yo no sé si existe. Existe esa obligación, ¿no? De que no solamente se les otorgue a ustedes este plan de investigación, sino de que también se hagan estas mesas en conjunto y se le vayan informando de los avances. Bueno, aquí está el plan de investigación y como ustedes ya tienen esa calendarización, ustedes ya saben que el 9 de septiembre se va a llevar a cabo tal investigación. Entonces saben que el 10 de septiembre ya el Ministerio Público como la debe haber llevado tiene que tener una respuesta de qué sucedió en esa orden de cateo, en esa entrevista, en esa declaración, ¿no? Cualquier acto de investigación. Por eso también sirve mucho esa calendarización y creo que para lo que más sirve es para obligar a las autoridades a que cumplan lo que están diciendo, ¿no? Si ellos imponen una fecha específica que se va a llevar a cabo tal investigación, si ustedes, que seguramente, tristemente, han visto que no se lleva a cabo, ah, bueno, pero aquí está, ¿no? O sea, sí se debió de haber llevado a cabo y no se está haciendo. ¿Por qué? También tiene que tener una relación con los datos de prueba. Justo creo que eso que comentaban, no pueden los ministerios públicos de manera inmediata pensar que la, porque aparte es completamente re-victimizante, pero de manera inmediata pensar que la familia estuvo relacionada con el delito, ¿no? O sea, que en este plan de investigación y lo retomo porque fue parte de la participación, tiene que estar relacionada con datos de prueba. En este plan de investigación ellos no pueden poner una hipótesis solamente porque piensan que es viable o porque en otros casos ha funcionado, no. Todas estas hipótesis y todos estos actos de investigación tienen que estar fundados en algo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué me va a servir? ¿No? Porque creo que a veces en los casos lo que sucede es que empiezan a hacer todos los actos de investigación que las víctimas solicitan, ¿no? Pero ellos no tienen realmente ya claridad de hacia dónde van o para qué nos va a servir este acto de investigación. Y eso es un problema que surge mucho en las fiscalías. Entonces, creo que a partir de esta herramienta puede ayudarles tanto a los ministerios públicos como a ustedes a tener ya una línea de saber por qué se está haciendo, para qué se está haciendo y qué va a servir. Para luego establecer estos nexos causales necesarios para encuadrar el hecho delictivo así como acreditar la probable responsabilidad de una persona que lo cometió y participó en su comisión. Bueno, ¿para qué nos va a servir el plan de investigación? Y creo que eso tiene que darle luz al ministerio público es para encontrar al responsable y el acceso a la justicia. ¿Qué sucedió y quién lo hizo? Entonces, este plan de investigación nos va a ayudar principalmente para esas dos funciones. ¿Qué sucedió y cómo puedo acreditar, con qué datos de prueba puedo acreditar que esa persona lo comete? En dado caso que ya se tenga mayor claridad del presunto responsable. Mika menciona, nosotros hacemos mesas de trabajo cada dos o tres meses y solo se apegan a lo que nosotros como familiares solicitados. Ellos no aportan nada ni abonan nada además de los puntos de acuerdo. Sí, justo es lo que menciono y esto es un problema que nosotros desde ideas hemos visto muy constantemente con colectivos, hay mesas de trabajo cada cierto tiempo en fiscalías y lo que hacen solamente es aceptar las solicitudes de ellos, pero no tienen realmente ellos claridad en qué van a hacer lo que quieren hacer. Entonces creo que dentro de estas mesas de trabajo lo que pueden solicitar de manera muy clara y puntual es quiero un plan de investigación y recordarles que el plan de investigación tiene que tener todo esto como si quieren llevar ahí su escrito de qué es lo que tienen que contener para hacérselo exigible al Ministerio Público. Tristemente, les digo, en el deber ser no debería suceder esto, ¿no? El Ministerio Público debería de saber qué es lo que tiene que contener y está obligado a hacerlo, pero se les da esta herramienta para en caso de que fallen dentro de estos planes de investigaciones que les den claridad a su obligación, literal, porque eso es su obligación. Ahora, este es el formato que les digo que todos estos formatos van a estar subidos en la página, ¿no? Para que ustedes tengan acceso, van a estar en Word, entonces pueden ahí hacer cualquier cambio. Este, de, el plan de investigación. La carpeta de investigación o la averiguación previa, el asunto, en este caso, sería solicitarle al Ministerio Público un plan de investigación. En este caso, les digo, yo lo manejé como asesora jurídica, pero en el formato ya está como víctima, ¿no? Entonces, lo único que tienen que poner aquí es su nombre, ¿no? Porque están como víctimas indirectas. Los fundamentos, que en este caso, ¿cuáles serían los fundamentos para que incluso si quieren hacerlo, les digo, yo les recomiendo que lo hagan por escrito, pero si quieren hacerlo de manera verbal en alguna declaración o en alguna mesa de trabajo como ustedes están mencionando, este es el fundamento de un plan de investigación. El artículo 20 constitucional al partado C, fracción segunda, el artículo 109, fracción 16, Saba del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 12, fracción tercera y 17 de la Ley General de Víctimas y 70, 73, 74 y 88 de la Ley General en materia de desaparición. Estos son los fundamentos que tanto en el escrito como de manera belvar podrían mencionar. Y aquí está, pues, la solicitud en concreto, ¿no? Del plan de investigación. Siempre recuerden que cuando van a hacer solicitudes por escrito tienen que poner la fecha y su firma y su nombre al final de todos sus escritos porque es importante a veces poner la fecha porque así ustedes tienen la manera de comprobar que con esa fecha se presentó a pesar de que exista un sello de acuse y les digo, tienen tres días la autoridad para responderles. Tres días para decirles si se está elaborando o no se va a elaborar y todas estas respuestas tienen que estar fundadas y motivadas. Ahorita les voy a decir cómo tienen que ir estas respuestas. Bueno, aquí brevemente les menciono, sé que ya es algo que se tocó, pero sí me gustaría reforzarlo porque todos estos derechos pueden solicitarlos o pueden hacerlos más bien valer en un escrito como ya les estoy formando, les estoy enseñando los formatitos. ¿Dónde están mis derechos de víctima? en la ley general, en el 20 apartado C de la Constitución y en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos de Ellos. Ninguno de estos derechos se puede negar bajo excusa alguna, ¿no? Y creo que esto, pues ahí sí es importante recalcarlo porque muchos ministerios públicos podría decir el ejemplo de copias, no, no le puedo dar copias porque no hay suficiente material, no le puedo dar copias porque tengo una carga de trabajo muy gigante o ahorita no puedo hacer el plan de investigación porque me voy de vacaciones, ¿no? O sea, por eso es importante presentarlos por escrito, porque esta negativa tiene que estar fundada y motivada. Entonces, si ustedes los presentan por escrito, la respuesta de ellos también tiene que ser por escrito. Y si ustedes lo dicen de manera verbal o se los dicen a ellos y no hay un sustento de que lo estén solicitando, ellos pueden decirle todas las excusas que yo les estoy diciendo. Pero si lo solicitan por escrito, no pueden escribir, hay falta de material o no pueden escribir, me voy de vacaciones, ta, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pueden recurrir a un juez. Entonces, ya buscan otro tipo de excusas o en el mejor de los casos hacen caso a lo que se está solicitando y admiten esta solicitud de este acto de investigación, copias, etcétera, ¿no? Ahora, en un momento les diré qué sucede ante la negativa, así de decir, no, no se puede por tal, ¿no? A partir de dichos derechos y normativa es que puedo sustentar estas solicitudes al Ministerio Público, solicitar planes de investigación, un asesor jurídico, medidas de protección o copias de la carpeta. Estos son algunos ejemplos. Y ahora, es lo que les mencionaba, hay dos formas de solicitarlo, por escrito o mediante comparecencia, esta declaración. Ahora, algo que sí, si es mediante comparecencia, ustedes deben de revisar para poder acudir ante un recurso que en la declaración siempre se les tiene que entregar porque su derecho copia de su declaración. Que en la declaración vean que la solicitud que ustedes hicieron esté en ese papel. Porque si no está en ese papel, no hay nada que vincule a la autoridad realmente a que lo haga. Porque la autoridad lo que va a decir es no, nunca lo solicitó y aquí en la carpeta de investigación no está solicitado. Entonces, sí es importante que si lo llegan a hacer por mediante declaración, revisen que en esa declaración que se les da esté esa solicitud. Y aquí está. La petición, bueno, ¿cuál es el derecho como además de todos los ya mencionados de como víctimas, también tenemos derechos como ciudadanos? Este es el derecho de petición. ante cualquier autoridad, nosotros, siempre y cuando sea de manera pacífica, respetuosa, esté dirigida en la autoridad y se haya señalado de homicidio, cualquier autoridad, sea federal, local o estatal, tiene que respondernos. Es un derecho constitucional, más allá de que seamos víctimas o no seamos víctimas. Pero esto se ve reforzado a través de nuestros derechos como víctimas. Entonces, como ya vimos que ante cualquier solicitud que esté hecha de esta manera, tiene que haber una respuesta. Esta respuesta de la autoridad tiene que estar fundada, que es mediante una normativa nacional o internacional y motivada. Ahora, por ejemplo, tiene que estar fundada. Sí, yo no te voy a dar copias, ¿no? Llegarán a responder en ese sentido porque en este momento algo que se da mucho en el caso, por ejemplo, de feminicidio, yo lo he visto, no se tienen claras las líneas de investigación porque responden a eso, no tengo nada. Pero tiene que fundarlo con un artículo. O sea, en la ley tiene que haber algún artículo que obviamente no lo hay, no existe. No te puedo dar copias por tal razón. Entonces, al momento de que en cualquier respuesta a su solicitud no haya un artículo que diga, bueno, esta es mi respuesta, pero lo estoy fundando en este artículo, ya está mala respuesta. Y ahí ya podemos ir a un recurso. Estas son muchas maneras de acudir al recurso, pero se la voy adelantando. Uno, es que la respuesta no esté ni fundada ni motivada. Ahora, motivada puede tener el artículo, pero si ustedes revisan ese artículo no tiene nada que ver y está motivada en yo no tengo personal. No pueden motivar una respuesta en yo no tengo personal. O sea, no hay manera, ¿no? Sí, la primera duda que tenías es ¿por qué no te recibían? Esa es una manera como muy rápida de contestar mediante el escrito que mencioné hace poco, ¿no? De actos de investigación. Ahí adjuntas toda esa información y puedes poner al Ministerio Público aporto estos datos de prueba a efecto de que se recabe la entrevista de tal persona que fue la persona que me los aportó. Lo diriges a la gente del Ministerio Público siempre todos estos escritos tienen que tener dos copias. Una que es la original que es la que van a ir a entregar a la autoridad y la segunda se le dice a JUSE que es la que ustedes se van a quedar. Es el respaldo que ustedes tienen de que eso lo presentar. Entonces, lo que podría hacerse es fundar todo esto con los fundamentos y con el formato que ya les mostré e irlo a la autoridad. La autoridad no lo va a negar les voy a decir ¿por qué? Porque cuando ustedes van a Fiscalía y van a aportar cualquier escrito van a ir a un lugar que se llama Oficialía de Partes entonces lo va a recibir otro Ministerio Público o otra autoridad diferente al MP. Entonces, él nada más lo va a leer le va a poner el sello y se los va a agradecer. En ese momento ya está dentro de la carpeta porque lo que va a hacer es que se lo va a enviar al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene la obligación de apuntar. Entonces, ya no es decisión del MP que diga no, es que en primera está mal no tiene nada que ver que ustedes pueden aportar capturas de pantalla tienen que ellos el Ministerio Público tiene obligación de hacer otras diligencias para acreditar que la legalidad o más bien la veracidad de esas capturas de pantalla pero es una obligación del Ministerio Público no es obligación de ustedes ustedes pueden aportar esos datos de prueba. En segunda instancia ¿cuánto tiempo se tienen ustedes para poder tener este recurso? Porque ahorita estamos viendo que la autoridad tiene tres días para contestar cualquier solicitud ¿no? Pero al momento en que ustedes sepan de la negativa ¿no? Les digo que por eso es muy importante de preferencia presentarlas por escrito porque la autoridad les va a tener que responder por escrito. En el momento que la autoridad le responda en fecha tal no, no se puede tienen diez días hábiles para presentar un recurso ustedes. En el dado caso de las copias pueden presentar tanto un recurso como un amparo y de hecho creo si mal no recuerdo eso es uno de los temas que se tocarán más adelante en el curso que pueden pedir un amparo para solicitar copias ¿no? Entonces este amparo puede es así presentarse en cualquier momento no corre esta cuestión porque ustedes han estado solicitando constantemente estas copias e igual era un formato y va a haber como una especie de machete que se les va a ustedes a aportar para poder solicitar mediante un amparo esta solicitud de copias pero existen estas dos vías puede solicitarlo de nueva cuenta con este formato que yo les dije de solicitud de copias y al momento que la autoridad les diga que no o no les responda es que solicitan el recurso bueno a ver entonces les propongo que en la próxima sesión hagamos una pequeña presentación sobre las funciones del asesor jurídico victimal el fundamento legal que tiene y la obligación que se tendría sobre todo porque el asesor jurídico es una de las figuras que creemos nosotros que es más importante en la atención a las víctimas que surge el artículo 20 constitucional pero que la comisión ejecutiva de atención a víctimas federal considera o no presta una adecuada atención por eso me llama la atención que en algunos casos como el que Alejandra plantea donde hay casos que están en la federación se estén haciendo preguntas que podrían ser subsanadas por un asesor jurídico victimal como precisamente lo que lo que nos están diciendo o sea como hago para reclasificar un delito como hago para pedir unas copias eso es lo que precisamente el asesor jurídico tendría que hacer como la comisión ejecutiva de atención a víctimas no nos recibe a ideas considera que cuando nosotros estamos presentes no deben hacer su trabajo en favor de las víctimas o nunca nos ha recibido la titular actual ha sido imposible hablar de estos temas pero yo sí creo que las víctimas deben exigir una evaluación de los asesores jurídicos victimales a nivel federal y también en los estados porque no es solo que la comisión de víctimas brinde atención médica en salud sino también la asesoría jurídica que está en el artículo 20 fracción c de la constitución para garantizar la coadyuvancia que es otro concepto importante en términos de la investigación entonces hay muchas dudas sobre eso podemos retomar un poco y hacer una precisión en la otra sesión sobre la importancia del asesor jurídico victimal dónde están sus funciones cuáles son cómo exigir que se le se otorgue toda víctima debe tener un asesor jurídico la constitución lo señala de esa manera entonces es importante que podamos tener en cuenta en ese sentido y poder subsanar algunas situaciones como la que está la que está la que están mencionando algunas de las carpetas son del ámbito federal pero evidentemente ese asesor jurídico no está cumpliendo con su labor o la comisión ejecutiva de atención a víctimas del ámbito federal no tienen número suficiente adecuados asesores jurídicos y entonces hay que hacer una carta formal pública exigirle a la comisión de víctimas que contrate más personal que ponga los asesores jurídicos que tengan la facultad y la obligación de hacer con promociones de reclasificación del delito solicitud de copias esto es muy muy importante que quede claro en términos de que en estos talleres van a surgir acciones jurídicas pero acciones de incidencia también que ustedes como familiares pueden realizar a efectos de las deficiencias que se observan en el marco normativo y en el marco legal por ejemplo la ausencia en casi todos los casos de asesor jurídico víctimal que está en la ley de víctimas como un derecho que tiene la víctima y una obligación que tiene el estado de brindar un asesor jurídico víctimal es como preguntarnos por ejemplo si una persona que está siendo procesada por un delito no puede ser procesada sin defensa ¿están de acuerdo? sin defensa sin un abogado defensor y si no lo tiene el estado está obligado a otorgárselo es exactamente la misma construcción el artículo 20 constitucional una víctima no puede atender un proceso tan grave como un secuestro una desaparición sin que exista un asesor jurídico víctima entonces si quieren profundizamos de esto en la próxima sección si les parece y podemos ver esa exigencia para que ustedes como colectivos personas la puedan plantear a nivel federal y a nivel estatal también de que se pueda avanzar en ese sentido no te quito más tiempo Isabel para que vayas concluyendo pero el abogado victimal es una conducta muy es una figura muy importante que tendría la posibilidad de asesorar a la víctima o a las víctimas para hacer las cosas por ejemplo varias preguntas el ministerio público siempre va a querer contestar verbalmente siempre va a querer contestar verbalmente y siempre va a tratar de que nunca se le presente un escrito pero la mejor manera de hacer efectivo los recursos y la única que nosotros tenemos es que quede constancia por escrito lo que Isabel está recomendando solicito que se me otorguen copias del expediente con base en la constitución el código de procedimientos penales una víctima no tiene por qué señalar el artículo pertinente pero ya le vamos a entregar un formato por escrito si ustedes lo hacen verbalmente nunca va a quedar constancia y cuando venga el amparo cuando venga la queja ante el funcionario del órgano interno de control que es otro tema hay funcionarios que deben ser merecen ser denunciados ante el órgano interno de control por su negligencia omisión maltrato a las víctimas y eso también lo podemos mencionar como existe el derecho disciplinario y la ley de desaparición establece la sanción disciplinaria a quien viole derechos de las víctimas de la desaparición que es otro tema que vale la pena mencionar cómo proceder frente a una negligencia omisión en la actuación del ministerio público y el código nacional de procedimiento creo que Isabel nos va a hablar de eso desde el artículo 58 después también permite esa posibilidad entonces el abogado victimal es lo mismo que el abogado jurídico pues es que se llama abogado victimal Nazaret es el abogado que acompaña a las víctimas no sé quién es el abogado jurídico porque además es una contradicción en el concepto el abogado jurídico es una tautología es una contradicción entonces el abogado es un profesional creo que se confundió con el asesor jurídico el legal correcto conforme el código nacional es asesor jurídico pero es lo mismo que abogado victimal exactamente entonces el asesor jurídico está en el código está en la constitución y la ley general de víctimas también obliga a la atención de estos casos entonces bueno lo dejo ahí pero como sugerencia todo tiene que ser por escrito el tema de acceso a las copias debe pedirse por escrito no es que le me pediga no mire señora es que ahorita no le voy a dar el acceso no tiene que quedar por escrito tiene que quedar constancia o en comparecencia vengo a comparecer que quiere decir señora no algo muy sencillo tome nota quiero comparecer a efectos de que se me entreguen copias pero porque dice no se lo puedo solicitar usted anote yo quiero mi constancia de que comparecí pidiendo eso ya con eso él ya se va a preocupar y ya con eso podemos transcurrido el tiempo entregarles el formato para presentar un amparo que ya después se va a trabajar mejor adelante Isabel por favor bueno retomando esta respuesta a esta solicitud en dado caso que sea por escrito como tiene que ser ya hablamos que tiene que ser fundada y motivada pero también tiene que haber un plazo razonable de respuesta en dado caso por ejemplo que nosotros le estemos solicitando un plan de investigación quizá el plan de investigación le lleve mucho tiempo sin embargo tiene que haber una respuesta de que lo está trabajando entonces por eso el término de tres días hábiles del código del código nacional de procedimientos penales ahora este plazo razonable como lo vamos a poder medir o como lo va a poder medir también otra autoridad al momento en que nosotros solicitemos que la autoridad ministerial no ha respondido ¿no? conforme a la complejidad del asunto la actividad procesal la conducta de las autoridades y de qué manera está justificando esta dilación en dado caso de que el ministerio público se esté tardando en dar una respuesta tienen que justificar esa dilación bueno estoy armando un plan de investigación pero es un trabajo en conjunto entonces por eso es que no se lo ha otorgado todavía la víctima pero estoy en proceso o sea debe de haber una justificación y esa justificación no puede ser nunca y eso sí me gustaría aclararlo por carga de trabajo no es que yo tengo muchos asuntos eso no puede ser una justificación como dilación tiene que ser realmente algo consciente y algo lógico en lo cual ellos fundamenten esta dilación y depende de las circunstancias concretas de cada asunto de lo que estemos solicitando también depende esto ahora esto es les copié y les pegué literalmente que dice el artículo 129 para que también tengan claro por qué de dónde surgen estos tres días a vez durante la investigación tanto el imputado como su defensor así como la víctima o el ofendido podrán solicitar al ministerio público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos y el ministerio público dentro de un plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud y para tal efecto podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que estimen conducentes para tales efectos en investigación ahora es lo que les decía no solamente es solicitar estas copias sino también pueden solicitar por escrito quiero que se lleve a cabo tal entrevista quiero que se haga tal acto de investigación porque ustedes la creen y el ministerio público no les puede contestar no, no se puede tiene que fundar y motivar porque él piensa que ese acto de investigación que ustedes están proponiendo no serviría a la linda investigación o no va conforme a derecho o no ya no se puede llevar a cabo por ejemplo una sábana de llamadas ya pasó el plazo o sea tiene que fundar y motivar porque no se puede llevar a cabo esa investigación y tiene que hacerlo de manera correcta y durante este plazo estos tres días sabes ahora ¿qué sucede ante su negativa? que creo que ahí ah bueno aquí está el formato de la solicitud de copias este aquí está la autoridad la carpeta de investigación la fundamentación y esto este formatito no tiene que cambiarle nada más que en la autoridad el nombre y la carpeta y su nombre aquí abajo lo presentan así tal cual como está y tienen que dentro de tres días decirles sí aquí están tus copias o no y por qué no las tengo en dado caso que ellos quieran dar una negativa de copias tienen que fundar y motivarlo aquí es algo muy claro ellos no van a poder fundar y motivarlo porque no hay ningún sustento que puedan decirles a ustedes una negativa de copias tienen derecho a esas copias no hay nada en este mundo que pueda ellos fundar o motivar por qué no están dando esas copias a menos de que sea una carpeta diferente un poco lo que comentaban que no no estemos como víctimas indirectas sería la única pero si no y se da esta negativa ahora sí que es lo que sucede estos formatos les digo se los van a compartir en la página ante la negativa o una falta de respuesta porque no solamente a veces transcurridos estos tres días lo que comúnmente se va a dar es que exista una ausencia no les haya dicho un administrador público no los haya citado no les haya notificado la respuesta transcurridos estos tres días pueden solicitar un recurso o pueden poner un recurso indominado del 258 del código nacional de presidimientos penales o un amparo son las dos vías que ustedes van a tener el recurso se los voy a explicar ahorita y el amparo en una sesión del taller más adelante se lo van a explicar el recurso creo que es algo si se los voy a adelantar mucho más rápido que un amparo ¿por qué? porque existen estos plazos al momento en que nosotros tenemos una negativa en caso de una ausencia de respuesta no hay un rango de tiempo establecido porque la autoridad no ha respondido pero si respondió y nos legó las copias o no nos legó el plan de investigación nosotros tenemos como víctimas y 10 días hábiles para poder interponer este recurso ahorita les voy a mencionar cómo se interpone y ante a qué autoridad también cabe aclarar que no solamente se puede solicitar este recurso ante negativas de actos de investigación ante negativa de solicitud de copias también ante cualquier omisión o negligencia del ministerio público a esto que podemos decirle bueno yo ya solicité mi plan de investigación de manera verbal y no lo ha hecho entonces ahí está una omisión aunque hayan pasado ya 3 años ahí está la omisión y no corre este plazo de 10 días que yo les estoy mencionando porque sigue estando una negligencia clara por ejemplo yo solicité una sábana de llamadas y a la fecha todavía no se ha llevado no se ha solicitado de manera correcta y no existe dentro de la carpeta de investigación aquí está una negligencia entonces cuál es la diferencia entre omisión y negligencia la omisión es un dejar de acceso es lo que les decía no hizo el plan de investigación no solicitó la sábana de llamadas y la negligencia es un descuido o falta de aplicación por ejemplo estas acciones de 24 o 72 horas allí hubo una falta de aplicación de una norma entonces ahí está la negligencia y esta es la jurisprudencia y el fundamento está en el 109 se acuerdan que el 109 de la ley general de víctimas son todos sus derechos como víctimas y ahí está que ante cualquier omisión o negligencia del ministerio público ustedes van a poder interponer este recurso ahora algo que me gustaría aclarar antes de continuar es que este recurso solamente pueden utilizarlo y por eso existe también la posibilidad del amparo si es su investigación es carpeta de investigación si es averiguación plevia no pueden utilizar este recurso ¿por qué? porque es un sistema anterior esto quiere decir que se llevó a cabo hace 15 años quizá la desaparición y entonces está con un formato por así decirlo de manera muy sencilla diferente es un sistema de investigación distinta y es una investigación que se lleva a cabo de manera diferente entonces no podemos interponer este recurso pero sí podemos interponer el amparo en cualquiera en cualquier caso entonces bueno si es una carpeta de investigación esto quiere decir que está dentro del sistema acusatorio ¿no? porque fue una desaparición no de larga data sino algo un poco más reciente 5 años 4 años 6 años sí se puede interponer y lo van a ver de manera muy clara si dice carpeta de investigación sí puede si dicen averiguación previa no van a poder interponer este recurso aquí pregunta Ana Jaimes no el artículo 258 de este recurso solamente aplica al ministerio público no a la comisión de búsqueda en caso de la comisión de búsqueda lo que yo les sugeriría es irse ante una queja o irse ante un amparo porque justo este artículo 258 solo aplica para autoridades del ministerio público este artículo puede ser no solamente en la etapa de investigación si omisiones por ejemplo del policía también pueden ser durante la investigación incluso no solo del ministerio público sino de la fiscalía como tal también se puede interponer el 258 por ejemplo que un policía no haya hecho una cadena de custodia de algunos restos o que un policía haya tenido alguna omisión o negligencia dentro de una orden de cateo también se puede solicitar este artículo 258 se puede imponer aquí menciona que su expediente estatal es averiguación previa y la federal es carpeta de investigación aquí en la estatal no podría interponer este recurso tendría que ser por aparo pero en la federal sí podría interponer este recurso entonces si alguno de ustedes también está en esta cuestión váyanse por aquella carpeta que sí es carpeta de investigación y no averiguación previa aunque esté en materia federal o estatal sí se puede interponer este recurso ya ok ahora este recurso se llama es un recurso innominado y ante quién lo ante qué autoridad lo voy a interponer ante las unidades de gestión judicial y va dirigido al juez de control en turno estas unidades de gestión judicial normalmente van a estar juzgados no va a estar dentro de fiscalía y ahí sí lo que a ustedes les tocaría es buscar dónde están ubicadas estas unidades de gestión para poder ir a solicitar y para poder ir a presentar cuántos días tengo es lo que yo les mencionaba 10 días hábiles a partir de que se notificó la negativa esto en dado caso de que la autoridad les haya negado en dado caso de que no haya habido respuesta no corre este plazo porque en realidad la autoridad ni siquiera ha dado respuesta entonces sí pueden interponerlo en un plazo mayor ante la negativa de la resolución que procede en dado caso que en este recurso en un juez se les niegue se pueden ir contra un amparo en directo pero la verdad en la mayoría de los casos lo que sucede es que al momento de llegar ante un juez de control hay de dos o intenta defenderse el ministerio público o la solicitud que ustedes ya presentaron ya la lleva resuelta porque sabe que el juez pues le puede otorgar una sentencia en su contra y pues esto le generaría mayor trabajo o sea quedan mal digamos ante el órgano judicial entonces no es algo que normalmente se vayan a arriesgar ¿qué información debe contener? ahorita les vamos a ver como tal el formato pero primero quería como explicarles qué es lo que tiene que contener este recurso un fundamento legal que se va a estar en el formato una cronología de la historia o sea con fecha tal yo acudí al ministerio público en mi declaración y le solicité las copias pero en mi declaración no estuve con fecha tal yo solicité las copias por escrito y tengo el acuse de fecha tal y a la fecha no se me ha otorgado respuesta o a la fecha con fecha tal me negó el acceso a las copias y ahí ponen como el escrito en el cual ellos dieron respuesta el ministerio público dio respuesta es esta cronología de hechos ¿por qué? porque el juez de control no va a tener conocimiento de nada de lo que está sucediendo solamente de lo que nosotros le estamos comentando entonces toda la información que nosotros le aportemos va a ser la única información que va a tener el juez para poder decir la víctima tiene razón o el ministerio público tiene razón entonces por eso sí es importante como clarificar qué es lo que qué es lo que sucedió y por qué estoy solicitando esto también es importante mencionar porque les digo que ellos este juez de control no tiene conocimiento de la carpeta y no se le va a enseñar la carpeta la única información que va a tener para poder generar una resolución es la información que nosotros le aportamos entonces es importante que le mencionemos cuando se presentó la denuncia el contenido de la denuncia es algo pues pequeño o sea de qué se trata la denuncia es un delito de desaparición de tal familiar mío persona desaparecida desde tal contra quién y los datos de prueba que se están pudiendo anexar que en este caso sería uno la solicitud de ustedes de las copias del plan de investigación y dos la respuesta en dado caso que la haya en la negativa o sea si se les negó tienen que haber estos dos documentos anexos a este recurso y mencionarles cuál es mi agravio qué es lo que yo estoy solicitando bueno pues yo estoy solicitando que se me den las copias porque desde fecha tal no se me dan y es mi derecho como víctima poder obtener copias es algo así de sencillo es esta petición incógnita entonces déjenme ahí está preguntando si hay algún formato para la presentación del recurso aguanta ah sí de hecho este este es el formato este es el formato que yo se les va a aportar en la página así es como tienen que venir a grandes rasgos nada más déjenme un momento y se los comparto en Word para que no esté tan cortado listo aquí está la carpeta de investigación porque les digo que en averigüación previa no se puede intervenir en este recurso el asunto es la presentación de un recurso en novinado va dirigido ante un juez de control en turno del sistema penal acusatorio aquí tienen que cambiarle bueno en este caso sería Ciudad de México pero el estado en el que están presentando su nombre en mi carácter de víctima del hecho con apariencia de delito de desaparición forzada desaparición cometida por particulares trata o cualquier tipo de delito dentro de la carpeta de investigación aquí volvemos a citar la carpeta de investigación que tenemos en la parte superior y en dado caso como lo estaba mencionando el maestro Juan Carlos que tengan algún asesor jurídico también mencionarlo porque hay dos maneras de que en dado caso que tengan asesor jurídico por parte de la comisión es solicitarle a ellos que hagan este formato porque es su obligación y en dado caso que no también se les puede mencionar para qué para que ellos lo asesoren ahora en dado caso que no tengan asesor víctimal sí es importante mencionar que en esta audiencia algún asesor víctimal se les va a designar para asesorarlos sí o sí aunque no lo tengan entonces pues también les puede ayudar en ese sentido para tener conocimiento de quienes podría ser más adelante su asesor víctimal entonces van a estar asesoradas en esta audiencia por un asesor víctimal tanto público o si es así privado hay otra el delito que se pone es el expediente sí correcto el delito que se ingresa aquí es el delito por el cual se abrió la carpeta de investigación es muy importante esta parte y la resalto ¿por qué? porque tienen que señalar un domicilio su domicilio personal y en dado caso que lo tengan en un correo electrónico porque esta va a ser la manera en que el juez y el juzgado les notifique a ustedes de la audiencia de lo posiblemente que respondió la autoridad y de la resolución entonces es muy importante que si cuiden aquí siempre poner el domicilio porque ahí es donde les van a notificar con fecha tal se va a llevar a cabo la audiencia para que usted esté presente y también pueden mencionar un correo electrónico estos son los fundamentos esta parte no es algo que se tenga que cambiar esto ya está dentro del formato dentro del machote entonces aquí sí no hay no hay ningún problema pero aquí otra parte importante tienen que poner el nombre completo del ministerio público al cual ustedes le están reclamando la grave por ejemplo yo le estoy reclamando el nombre del ministerio público Laura García agente del ministerio público adscrita por ejemplo este es un ejemplo a la fiscalía de investigación del delito de tortuga quien tiene su domicilio oficial ubicado forzosamente nosotros tenemos la obligación de poner el domicilio de la fiscalía en donde ella está en donde está esa fiscalía y el nombre y el domicilio completo o sea calle dirección delegación código postal y este estado y bueno obviamente es en México pero sí tenemos que poner el domicilio completo ¿por qué? porque ahí se le va a notificar a esa autoridad de que tiene que acudir ahora este igual este formato como se los voy a compartir viene una jurisprudencia que lo que habla es justo de lo que les comentaba que no solo son omisiones sino también es negligencia por parte del ministerio público y que siendo el sistema acusatorio una carpeta de investigación se puede interponer este artículo 258 ahora los hechos es lo que yo les decía tienen que hacer como una relatoría esto yo se los dejé como de ejemplo para que vean más o menos cómo se tiene que hacer pero esta parte ustedes la pueden cambiar con fecha tal acudí al ministerio público y se me tomó una declaración pero en la declaración no se constató que yo había solicitado un plan de investigación con fecha tal hubo una mesa de trabajo suponiendo por parte del colectivo y volví a solicitar el plan de investigación y se me dijo que se iba a hacer con fecha tal y a la fecha con fecha tal solicité por escrito este plan de investigación y a la fecha no he tenido respuesta entonces estos serían a grandes rasgos los hechos les digo este formato se los voy a compartir para que ustedes puedan ver cómo se redacta y hablar un poco de como tal la carpeta bueno yo soy familiar de la víctima de la persona desaparecida quien desapareció en fecha tal en tal lugar y se han hecho tales investigaciones ya eso es a muy muy grandes rasgos lo que se tendría que fundamentar en esta parte o que relatar hay otra pregunta ¿existe algún recurso para solicitar el cambio de delito en la carpeta ya que lo iniciaron por desaparición de particulares y es desaparición fusada? pues si es carpeta de investigación este puede ser un recurso ¿no? lo que se puede hacer es les digo siempre primero una petición solicitar al ministerio público que se reclasifique a desaparición forzada nada más que recuerden si es desaparición forzada se tiene que tener por acreditado que un servidor público participó en la desaparición si no se tiene acreditado esta participación no podría un juez de control o un ministerio público verlo como desaparición forzada ¿no? siempre tiene que haber esta acreditación de participación de un servidor público entonces si sí se tiene por acreditada se solicita por escrito si sí se tiene por acreditada por esto y en caso de una negativa o de una falta de respuesta se interpondría se podría interponer este recurso también les digo que este recurso creo que sirve mucho porque tiene muchas directrices está demasiado abierto es cualquier omisión y negligencia entonces todas estas ideas que por ejemplo ahorita se le están ocurriendo pueden resolverse mediante este recurso o sea es cualquier omisión o negligencia del MP bueno una vez que ya relatamos los hechos es el agrave ¿no? de inicio las autoridades de las que han sido misas en dar contestación a la petición formulada por el escrito de fecha tal ¿no? violando mi derecho de petición esta cuestión que yo les comentaba ¿no? que está fundamentada en el artículo octavo constitucional y que no solo es como nuestra calidad de víctima sino como cualquier persona tiene derecho a que una autoridad le dé respuesta a su petición esto igual o sea nada más sería cuestión de cambiar las fechas y se lo puse desde esa manera para que sea mucho más fácil y las autoridades derivadas de su facultad investigadora violentan flagrantemente mi derecho en posición de justicia pronta y expedita pues desde que hice el conocimiento de los hechos probablemente delictivos en agravio han transcurrido tantos meses sin que hasta el momento haya tenido algún informe por su parte requerir algún dato de prueba ¿no? también eso es importante o sea quizá las autoridades llevan mucho tiempo ¿no? sin que hayan hecho absolutamente nada de su carpeta sin que hayan hecho ningún acto de investigación esto también se puede solicitar mediante un recurso ¿no? o sea lleva no sé por estos constantes cambios del ministerio público lleva seis meses con la investigación y no ha hecho nada entonces ahí es cuando yo puedo solicitar bueno lleva seis meses y no ha hecho absolutamente nada o lleva dos años ¿no? o sea seis meses creo que es incluso en un rango tan largo de tiempo se puede solicitar este recurso y las pruebas aquí las pruebas los únicos dos documentos o tres que yo podría anexar sería uno el acuse de recibido esto es lo que yo les decía que cuando ustedes interpongan esta petición les tienen que poner un sello y la respuesta en dado caso de que lo haya que es esta respuesta negativa o y un tercero que podría yo también aumentar sería si en dado caso de que lo tengan y por eso no lo puse acá alguna declaración o algo de la carpeta de investigación que los acredite a ustedes como víctimas indirectas ¿no? entonces si tienen algún documento así anexarlo también estaría bien porque se tiene que acreditar esta calidad de víctima indirecta el estado o sea la ciudad la fecha la firma y el nombre completo la firma la firma la firma Gracias.